¡Suscríbete! Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, su mejor codrilo Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Yo no hago más que miro en el espejo Y yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático, un poco maniático Está de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Y todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colar Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, su mejor codrilo Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú He oído que la noche es toda magia Y que un duende venía a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de vivir acá Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Que sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar Las distancias se hacen cortes Pasan rápidas las horas Y este cuarto no para en guardar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento De lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte Sé que piensas Que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Amanece tan fuerte Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! En tu piel Vuelve a mí que hubo otra y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Que comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartido Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe Si me grita Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo que estés compartida Si me estoy con el control Te amo que estés compartido 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 En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir con el fuego de El atardecer arde la hierba En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo Y se ve un jinete Que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres que han oído Saben si lo son Pero les quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí Porque en el lugar Cuando nos vistes vivir La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me está matando poco a poco y lo noto, lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón pero no un tonto, ni lo noto. No toque mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Y lo noto. ¡Suscríbete al canal! 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 Solar, solar en el olvido Solar, solar con su espíritu Solar, solar con el sol en el mar Solar, solar, solar en el olvido Solar, solar con su espíritu Solar, solar con su amor en el mar Solar, solar en el muelle de San Blanc Solar, solar en el mal Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandal Se quedó ahí, se quedó en el muelle de sandal Eres inevitable amor, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré Soy tu amor, clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Mi amor clandestino, amarte, 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 amor Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón Clandestino 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 Etero amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos Y tu risa es amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos, en tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Rogándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Pantelar Nacrpero Clandestino No te engañes más Ya no te mientas Si aire ya pasó Ya pasó Y del baño No tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor Cae el llanto del cielo despedal Hace tanto que yo esperé tu luz, amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto esperar, amor, ya no te engañes No te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me alias Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no Son inviernos que volvieron sin ti No es igual Busca en tus ojos Busca en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos Voy a ciencias Diz ¿A dónde vas? Quise llorar Por ti Por ti y por mí Un día La luna esconde su mirada Y yo Yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento Un llanto lento Un llanto amargo Un llanto afín Desesperado Y yo No sé llorar Y quise soñar Y quise soñar Por ti y por mí Un día más Y no me asusta gritar Tu nombre en la oscuridad En este exilio que Me has obligado a compartir Yo quiero conquistar la llave Y no me asusta gritar Porque he a mi Y no me asusta gritar Y yo Un llanto Y no me asusta gritar Es como un filo de rena baja, este camino que ahora sigo amor, no volveré Y quise llorar, no por ti, ni por mí, ni a amar Y quise soñar, no por ti, ni por mí, ni a amar Si, oh no 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 No me daba igual, hoy te esperará, este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor, oh nadie ha dado un paso por mí, yo era una luz enterrada con puñados de caos. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad, morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón, no, morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré, oh dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuroso portal, señor, mi suerte a ti pudo cambiar, pero te extraña que excita de nuevo tu amor. Hoy te esperaré, si dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y puedo comprender que nunca confesarás tu error, aquella noche enferma era normal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Morir por ti sería un litoral. De ese fondo Mis palabras tan despacio Como puedo Viéndote Leo propaganda Del sol sobre tu cuerpo Al atardecer Aparcados muy cerca De un río que sonríe Igual que tú Quiero verte amanecer Y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda Como amantes que se van Siempre quedará mañana La mañana de mañana Junto a ti Junto a ti Cuando musean noticia Las canciones que escribí Pensando en ti Cuando mi contestador Este vacío De gente que no me amó Aparcado en el fondo De tus manos Empiezo a vivir Queremos a gastarnos Unas cuantas noches más A las calles más oscuras Y gastadas de Madrid No he dudado Ni un momento Ni un solo momento De tu amor De tu amor Quiero verte amanecer Y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda Como amantes que se van Siempre quedará mañana La mañana de mañana Junto a ti Junto a ti Dejaré de hablar De cosas que no he conocido Ni conoceré Dejaré de hablar Más alto Para hablar más claro De nosotros dos Hay mucho más de mí en ti Que lo que queda Dentro de mí Iremos a gastarnos Unas cuantas noches más A las calles más oscuras Y gastadas de Madrid No he dudado Ni un momento Ni un solo momento De tu amor De tu amor Quiero verte amanecer Ven y verte anochecer Si ayer y hoy nos dan la espalda Como amantes que se van Siempre queda la mañana La mañana de mañana Junto a ti Junto a ti Junto a ti No he dudado Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar Placeres que tan solo tú imaginarás Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán que acabes mal Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas, ¿dónde irán? Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Cien gaviotas, ¿dónde irán? Cien gaviotas, ¿dónde irán? Gracias por ver el video. 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 Estoy en ti. Desesperadamente en ti. Y hasta hoy he aguantado sin hablar. Estoy en ti. Solo en ti. Y despertar a tu lado. Cada amanecer. Aferronar mis labios. Sobre tus sueños. Sobre tus pies. Creo en ti. Creo en ti. Solo en ti. Estoy 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 en ti. Gracias por ver el video